El domingo regresamos a el sureste, vienen legisladores. Ah, es la plática esta, sí, de alto nivel. Ah, es que viene, todo viene. Todo viene por la mañanera, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, estaba yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves 9, había dicho desde el día anterior, la mañanera va a ser en el búnker. Ah, inventa lo del búnker. En el búnker de lo que fue la Secretaría de Seguridad, que ahí sigue funcionando, ¿sí? Hay inconstituyentes. Y entonces, ahí van, entonces ya solo se habló del búnker. Y entonces estos infames, miserables del gobierno, de la presidencia, ¿sí? Sí, presidente, de gente que trabaja con usted. Hace un video fascista, donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Por qué no sabe que somos reporteros? Bueno, pues no sabe, pero él tiene que ver bien con el presidente, ¿no? Y entonces reproduce eso. ¿Y por qué no sacó fotografías de nosotros con López Obrador o con algunos de sus funcionarios? Yo también he visto, no sé, a Hebrado, a quien quieras. ¿Y por qué chingados este no se exhibe así? No, pero yo mira. No se exhibe, no se exhibe. No, pero lo hace como denuncia. Ah, sí, denuncia, sí. A ver, a ver. Denuncia es fascista. Pero miren lo que le contesté, Carlitos. Ay, la mamá del chapo. Se le cayó esa foto a Villamil. Se le cayó a este imbécil. Fíjate que este bribón ha venido tomando el pelo desde hace muchos años. Fue inclusive corresponsal maletón de una publicación donde yo estuve 22 años y pico. Y nunca se le tomó en serio y después hizo carrera y se acomodó en el cuatroteísmo a partir de su vocación de Lamezuelas. Y es un sectario que se conduce con la idiota idea de que es de izquierda. Pero tienes razón. Es un protofascista local. Es de alguno de los estados del centro. Es un miserable. Y la sociedad mexicana le está pagando. Por cierto, el otro día me enteré. Pues no, poco dinero. Alrededor de 140 mil pesos al mes. Para que haga las chingaderas. No, está de sucia. Que se le da. Y debe estar detrás de la recua esta de los ambiscones. Los albados. Los albados. Y sí, los que se la pasan lamiendo, híjole, no voy a decir qué, al presidente López Obrador. Qué vergüenza. Miren, una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino, que por cierto ya debe estar por concluirse, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Badiraguato es Sinaloa y Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Estamos haciendo ese camino en la sierra. Como otro, que ya también terminamos, que es de Tamazula, que es el límite de Sinaloa con Durango, Tamazula es Durango. Ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en Tamazula-Durango. Ese camino va de Tamazula a Canelas, Durango. Se están haciendo estos caminos como otro de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango también. Porque es una zona marginada, abandonada completamente. Y estamos ahí trabajando con programas de bienestar. Ahí se está aplicando en toda esa región el programa Sembrando Vida. Y se están dando opciones para que la gente no se vea en la necesidad de sembrar marihuana o amapola. Es toda una labor que se está haciendo de desarrollo. Entonces, voy a una supervisión, a ese camino, de Badiraguato, allá a Guadalupe y Calvo. Y en lo más alto, ahí se pasa, muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas, que ahí vive la mamá de Guzmán Loera, y creo que de ahí son ellos, son originarios. Entonces, nos vamos, pues está abriendo el camino en la parte más alta de la sierra. Los camineros que hacen estas obras extraordinarias de ingeniería civil. Y vamos hasta allá y nos explican cómo van. Y es una lona con las mamparas, hasta donde se pudo llegar, porque se está abriendo ahí, se estaba abriendo la sierra, lo más alto. Y rejas, entonces, me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo, porque me quería entregar una carta. Entonces, ya cuando termina la exposición del avance del camino, ya nos subimos a la camioneta y está la camioneta de la señora. Esa camioneta, ¿verdad? Entonces, le digo, espérate, le dije, que iba manejando, espérate, espérate, me voy a bajar. Y todo el mundo ahí se quedó, ¿no? Y me bajé y la fui a ver, porque es una señora mayor. Y la saludé y me dio la carta y me dijo, es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Le quiero pedir, a ver si usted nos ayuda, para que vayan ellas. Yo ya no puedo ir a verlo. Y le digo, yo lo veo. Bueno, y sí, lo que me decía en la carta era eso. Y ya la saludé y me subí de nuevo a la camioneta y ya. Ese es el gran vínculo, ¿no? El gran escándalo. Bueno, la carta fue tan en privado todo y en secreto todo, que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar al embajador de Estados Unidos. Y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar la oportunidad a una de las hermanas de Guzmán, no era para que lo fuera a ver. O sea, fue un trámite. Pues eso es la contestación que me hizo López Dóriga, ¿no? Ese saludo, cómo se los estoy explicando, exponiendo. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto. Si no, ya me hubiesen destruido. No se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral. Imagínense enfrentar una mafia como estos. Los jefes de estos, porque esos son voceros, los capos de capos del poder económico, que eran los dueños de México. A veces son más prudentes los de la cúpula, los de arriba, que los hachichincle. Esos son los que se sienten más ofendidos. Porque los de arriba, primero arriba, pues lo único que les preocupa es, a ver, ¿estoy perdiendo dinero en mis negocios? No. Ya no estoy ganando lo que ganaba antes, pero sigo haciendo negocios y sigo obteniendo utilidades razonables. Entonces, son más respetuosos. Pero los segundones, los que están al servicio de los machuchones, son los más molestos, irritados. son como ciertos sectores, ¿no?, de la clase media, aspiracionistas. O los ladinos que abandonan sus orígenes, reniegan de sus orígenes y se transforman. A veces se vuelven hasta los más soberbios en contra de su clase y de los de sus culturas. Se avergüenzan, sí. Y se dan baños de pureza y se sienten superiores, se sienten yo les llamo de la moronga azul. Bueno, vamos, adelante.